sí hola qué tal bienvenidos a borja camponi academy aquí con la panda como siempre aclarar unas cosas del vídeo que puse de este vídeo que está teniendo mucha afectación de por qué no hay más temporadas de malas pulgas bueno para para ellos que decía en los comentarios gracias por los like gracias por las visualizaciones creo que la gente le mola saber la trama de por qué no está más claro que el agua lo llevamos diciendo mucho tiempo un programa que le sale gratis para que van a hacer más programas nuevos este le sale totalmente gratis durante años y sigue teniendo audiencia si no no lo pondría el tema es que si ellos han triunfado evidentemente fijaros qué historia que se me compara con césar villán que es un multimillonario que lleva 12 13 temporadas con más o 20 un montón de años 10 15 años la pena si de dos temporadas y con eso pues ya le ha salido el rentable a los de la tele para tratar de esto tienen que comer que tienen que comer como dijeron en su momento ellos un director ejecutivo este programa esa temporada y bueno respecto a a que la gente está un poco obsesionada con su caso en televisión para poder hacerlo ellos bueno y siempre siempre lo diré no para aprender bien hay que venir hay que venir aparte me das trabajo evidentemente pero para aprender bien de perro por un programa de televisión puedes coger alguna referencia puedes entender algunas cositas sin embargo para entender bien a los perros hay que venir a palparlo aquí hay que venir a estar con la manada que venir a estar con los animales en dejarte enseñar entender la correa corregirte tus movimientos y sobre todo experimentar pues aquí lo tenéis experimentar estar un día con los perros y pasarlo muy bien y aprender la mente del perro increíble en un par de días y como siempre digo no está tan obsesionados con los dichosos problemas de conducta porque al final somos nosotros quienes estamos proporcionando esa inestabilidad al perro que al final no es una inestabilidad es el perro se apodera de nuestra debilidad por eso nosotros tenemos la llave de nuestro propio cambio no a través de los perros tomar lo personal te descontrola por eso hay que organizarse mentalmente para que el perro te siga automáticamente hasta el fin del mundo verdad rock y por eso siempre lo digo no el programa es para entretener para ver lo que le ocurre a la gente y para ver que esta sociedad tiene tiene a los perros mal no porque porque lo que decimos siempre nos caemos en antropomorfismo pensamos que el perro es humano y siempre estamos con lo mismo está la pescadilla que hacemos de la cola pero que estamos súper obsoletos que se saben cuatro cosas que seguimos diciendo las mismas tonterías las mismas técnicas que si positivo que si negativo no esto no son pilas verdad desde aquí es un llamamiento a la cordura un llamamiento a cuando tenemos un perro hay que aprender antes sería lo beneficioso para ellos y para nosotros y sobre todo dejarse enseñar dejarse que y desear aprender la mente del perro de verdad que uno pueda hacerlo sin venir puede llegar a entender muchas cosas pero claramente yo me he dedicado un cuerpo y alma día y noche sin parar a entender a los perros a la perfección para enseñarte en uno o dos días y no cometer errores antropomórficos que le suele pasar a todo el mundo casi todo el mundo hace las mismas cosas sienta al perro antes de comer o le habla antes de salir o le excita antes de salir por eso hay que entender bien el cerebro condicionado lo que nosotros proyectamos en el perro todo el lenguaje corporal de todo su amplio espectro de la composición de la cabeza y del cuerpo también evidentemente y entender la correa correctamente eso también el cordón umbilical con nuestro perro verdad entendiendo la correa pues hemos que el perro también aprenda a seguirnos como dios manda claro lo que pasa que todo lo que venden de correas en el mercado es bastante malo entendiendo el genotipo del carácter que importantísimo es y entendiendo las correas adecuadas cuanto cuanto menos cambalaches en el cuello pues mucho mejor hablando del programa de malas pulga pues buscar evidentemente ojalá se quiesen más por dinero por pues por decir tantísimas cosas no es marlo en televisión no tantísimas cosas que se han aprendido en estos años mientras tanto tenemos insistimos tenemos el canal de youtube pero también os pido que os olvidéis un poquito de lo de siempre pero de las típicas pautas los típicos casos no porque la gente el error es que la gente le gusta el programa porque quiere ver su caso personal a ver si son capaces de hacerlo ellos malas pulgas ya está súper obsoleto realmente está primero que todos los perros ya no casi todos no están han pasado muchos años entonces la gente piensa que viendo el programa pues van a ser ellos capaces de hacerlo y esto es un grave error aparte ya lo decimos en el programa no intente las técnicas y la ayuda de un profesional en este caso pues sería yo porque está casi todo el mundo del mundo del adiestramiento pues no entiende lo que hagan uno entiende que seguir la madre naturaleza sería lo más evidente y lo más bonito para poder tener una simbiosis increíble con los perros y en definitiva que nos hagan caso increíble a la primera sin necesidad de tantas órdenes funcionales verdad mucho más natural por eso lo llamo adiestramiento natural que más decir pues sí pues ellos siguen forrando realmente el trato fue pues no fue un camino de rosas no sé no no quiero dar detalles pero evidentemente no se me trató bien había mucha presión tuve que aprender yo qué coño era los totales muchísimas entresijos que algún día contaré algún día si veo que mucho like la gente quiere contaré y puede flipar mucha gente colores pero el mundo de la tele es un mundo muy oculto de muchos egos es extraño la verdad por eso mi sueño es poder que el canal vaya fantástico no entonces pues podremos grabar también más casos ya vemos que ya veis que hay bastantes casos en el canal pero de otra manera diferente no copiar malas pulgas porque eso ya está más visto que el te veo pero qué pasa que como lo como se ha visto tan poquito con la gente tiene ganas de más y está claro que si volviese un malas pulgas o otro programa con otro nombre mejor bien estructurado y con ese punto documental triunfaría seguro porque a la gente le encantan los perros a la gente le encanta ver perros y sobre todo ver cómo podemos solucionar los mal llamados problemas de conducta que más del 90% de la población tiene por no entender la mente del perro está de moda tener perro no está de moda aprender la mente del perro y además es que insisto mil veces estamos obsoletos se saben las cuatro cosas no es una patada y salen 20.000 etólogos de los de siempre pero bueno no le damos más vueltas está claro que si un programa volviese tendría un éxito increíble pero ellos no van a mover un dedo mientras este programa les salga rentable eso es esto que conmigo se han portado mal ellos podrán decir bueno ahí te tiene por lo menos aprovechate que ahí estás ya para mí mi prestigio es muy importante y ser en malas pulgas toda la puñetera vida pues realmente yo me gusta así que para mí soy borja que pone acá después del programa cuando se termina yo me fui a unir al campo empieza a coger la manada y desde ahí sí fue un calvario muy duro mucha gente lo sabe lo pasé muy mal porque dejaron totalmente tirado con una segunda temporada del pintero grabada que pusieron cuatro años después pero si hubo dos tres años de mi vida que justo después de la tele que claramente me quitaron porque vino millán a hacer el programa que el líder de la manada y desaparecí en ese momento lo pasé muy mal mucha gente lo sabe y en otro vídeo más tranquilo contaré algunas arécdotas increíbles que seguro que más de muchos no os lo podéis imaginar bueno y si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo como siempre con tus amigos y os dejo con esta pequeña reflexión cortita sin embargo muy muy intensa hasta luego bye bye chao es alucinante después de tantos años que aún no sepamos diferenciar lo que es un pensamiento abstracto de un pensamiento primitivo y nosotros mismos pensamos en abstracto cuando pensamos que una mente primitiva piensa en abstracto o sea que si no podemos darnos cuenta que es abstracto y primitivo mientras pensamos en abstracto es que algo está fallando nuestra cabeza y si está claro que reflexionar y saber que nuestro propio cerebro puede ser nuestro peor enemigo es una manera de conocerse a uno mismo y ampliar conocimientos fundamentales saber diferenciar de lo real de lo que no es señal que sabemos utilizar nuestro cerebro abstracto y todo se resume en tener más o menos sentido común ni más ni menos no eh no 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 ¡Gracias!